Bienvenido a un nuevo episodio de preguntas y respuestas, porque sí, efectivamente parece que esta nueva sección del podcast se ha consolidado plenamente. Las preguntas vienen de manera fluida y no solamente las preguntas, sino también las respuestas, porque donde no llego yo, probablemente llegues tú. Donde a mí no se me ocurre una solución o simplemente este problema nunca se me ha planteado, pues la solución la encuentras tú, la propones y muchas veces dan sus frutos. En fin, una de las cosas que más me gustan del Open Source es que al ser un proyecto colaborativo, la ventaja que tiene es que hay que establecer unas reglas, unas pautas para el proyecto, en concreto unos estándares. Y estos estándares lo que llevan es hacer un producto mejor. Cuando es un software privativo, pues ese software privativo también puede estar marcado por unas reglas, pero esas reglas al final las marcan unos pocos, la marca pues una jerarquía. Sin embargo, la otra manera, la manera del Open Source, pues es de una forma colaborativa, a menos que haya un dictador benévolo. La cuestión es que en general se consigue un producto desde mi punto de vista mejor, sobre todo por la parte de los estándares, porque creo que conseguir estándares de facto es algo fundamental, algo fundamental para que distintos, por ejemplo, entornos de escritorio, como puede ser KDE, como puede ser NOME, como puede ser cualquiera de los otros, puedan convivir de una manera fluida y que tú puedas cambiar fácilmente de un entorno de escritorio a otro sin que se vea afectado tu funcionamiento. Porque al final, pues la forma de guardar la configuración de un escritorio, la forma de guardar o de llegar a determinadas opciones, pues todas esas características se almacenan de una manera más o menos homogénea. Y conseguir resolver problemas, pues es algo relativamente más sencillo. Y es precisamente esta es una de las preguntas que vienen en el episodio. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 256, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar en una Raspberry, en un WPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, 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 seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, voy directo al turrón, voy directo a las preguntas y empiezo por una pregunta de Eddy. Dice, buenas Atareado, gracias por este gran proyecto. Quiero hacerte una consulta para el podcast de preguntas y respuestas. Tengo un equipo con una placa Asus TUF Gaming B550 y tarjeta de red Realtek RTL812B 2.5 GB Ethernet. El caso es que al instalar Debian, en el menú de reconocimiento de la tarjeta de red, no me la reconoce y en el menú desplegable no aparece la mía, por lo que no puedo terminar la instalación. Si lo he conseguido con Ubuntu y Linux Mint. Lo instaló, actualizó el kernel y ya me funciona Internet. ¿Qué podría hacer para instalar Debian? Un saludo y gracias. Bueno, lo cierto es que he estado buscando referencias, bueno, básicamente he estado buscando sobre esta tarjeta, sobre la Realtek RTL812B que comenta Eddy, pero lo cierto es que no la he encontrado. Lo más parecido que he encontrado o lo más similar es la RTL8812. No sé si es un error de Eddy al escribirlo o que efectivamente esa tarjeta, pues básicamente no hay información en Internet sobre ella o que yo no la he sabido encontrar, que esa es otra cuestión. La cuestión es que para la RTL8812 hay un par de soluciones para poder instalarlo. Una solución un poco más compleja y una solución más sencilla. Y como de costumbre, pues empiezo por la más compleja y luego la más sencilla. ¿Para la más compleja? Pues bueno, la más compleja simplemente se trataría de descargar el repositorio de Git, compilarlo y levantar los drivers o los controladores que se generan para esa tarjeta. Claro, esto es un poco más complicado, pero seguro que va a ir a la medida y que va a funcionar perfectamente en tu equipo o no. También es más complicado en tanto en cuanto vas a tener que instalar, pues aparte del repositorio, pues tienes que instalarte las herramientas necesarias para que aquello funcione. En concreto, por ejemplo, tienes que instalar DKMS y seguro que algún que otro, alguna que otra librería, algún que otro paquete adicional vas a tener que instalarlo. Pero bueno, quitando estas excepciones o estos problemillas, seguro que lo consigues. La otra opción, mucho más sencilla y probablemente tendría que haber empezado por esta, es simplemente descargarte el paquete de los repositorios de Ubuntu y con esto pues ya lo tienes solucionado. Vaya, básicamente es un UW-GET, un DPKG-I la instrucción y nada, levantar los controladores. Con esto ya lo tendrías solucionado. Ya te digo, no tengo muy claro si es un error, básicamente, de que la controladora o, digo, el modelo, perdona, el modelo de la tarjeta no es el correcto o que yo no he acertado o lo que sea, pero bueno, si es, prueba con esto y si no, pues vuelve a mandar un correo y me dices y intentamos dar con ello. De todas maneras, al final esto es instalarlo en Debian. Quiero decir que a lo mejor hay otra solución más sencilla dado que Debian no es mi entorno de escritorio, perdón, mi distribución por defecto. Con lo cual, si hay algún Debianita en la sala, pues que comente el problema y a lo mejor hay una solución mucho mejor que cualquiera de las dos que he expuesto. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es acerca de mi experiencia con Nome y José pregunta. Hola, Lorenzo, tengo una consulta que seguro será fácil de responder por tu parte. ¿Qué distribución ofrece el mejor entorno de escritorio Nome? Gracias. Gracias a ti, José, por preguntar y pues en contra de lo que puedas pensar, pues realmente no es una pregunta sencilla para mí porque dentro de mi experiencia yo he probado Nome con Ubuntu y lo he probado también con Majaro y no lo he probado con mucho más. Al final yo creo que cualquier distribución es buena para probar Nome. Si lo que quieres es una versión, ¿cómo te diría yo? más vanilla, más en la esencia, una distribución que no haya sido retocada por Ubuntu o que no haya sido retocada por los creadores de la distribución, probablemente Debian sea la solución más adecuada o incluso Manjaro. Pero bueno, al final, no sé, la gran ventaja que tienes de instalarte una distribución como puede ser Ubuntu o cualquier otra, es que tú luego la puedes adaptar a tus necesidades. Ni como te la va a ofrecer Nome por defecto, ni como te la va a ofrecer Debian, ni como la va a ofrecer cualquier otra distribución, seguro que no se va a adaptar exactamente a lo que tú necesitas. Seguro que hay pequeñas mejoras que le puedes hacer tú, pequeñas ideas y pequeñas soluciones. De cualquier manera, yo sencillamente te invitaría a que probaras Debian Testing a ver si con esta solución te funciona bien. Yo ya te digo, para mí tal y como viene en Ubuntu, me viene perfecto, pero bueno, esto es como todo. Cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras inquietudes. La siguiente pregunta es de Manuel, y dice Manuel, sobre la nueva Raspberry, hora Lorenzo barra atareado. El motivo de este mensaje es informarte de la aparición de una nueva Raspberry, si es que no lo sabes ya, que más se parece a una SP32 sin Wi-Fi que otra cosa. Te dejo una URL del vídeo promocional que han publicado hoy en YouTube. Muchas gracias por todo. Bueno, pues lo cierto es que he leído poco al respecto de esta nueva Raspberry, de la Raspberry Pico, creo que la han llamado. Pero la verdad es que me llama muy poco la atención. Y me llama muy poco la atención, a pesar del bajo coste, es por otra razón distinta. Y es que, vaya, esto de no tener Wi-Fi, pues le quita un poquito de emoción a la cosa. Yo lo que estoy buscando en todo esto del Internet de las Cosas es poder tener pequeñas microprocesadores o pequeñas tarjetas que las pueda instalar en cualquier sitio o que las pueda tener a disposición en cualquier sitio y desde una Raspberry, por ejemplo, controlarlas todas, recoger toda la información de todos los equipos. Claro, si ya no tiene Wi-Fi, pues pierde mucho. Entonces, tampoco le veo mucho el sentido. De hecho, yo actualmente lo que estoy montando son SP32 y con eso pues hago muchas más cosas que con lo que está comentando. Luego, otra cosa que me echa mucho para atrás de esta tarjeta es el simple hecho de que, pues, que no tiene las patitas. Vaya, que le tienes que soldar tú las patitas. Y ciertamente, yo soy bastante patoso para el tema de la soldadura. Tampoco es que me haya puesto a ello ni que haya estado trabajando duramente con el tema de la soldadura. La verdad es que he hecho 4 o 5 soldaduras y son 4 o 5 chapuzas. Y tampoco me quiero dedicar a eso. Lo mío es más la parte de software que la parte de hardware. Pero vamos, ya te digo, yo básicamente, más que por la Raspberry Pi Pico, me decantaría por una SP32 que además tiene la posibilidad de montar el MicroPython y puedes hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar. Que sí, que por supuesto con el C se puede hacer mucho más. Sí, pero bueno, aquí es como todo. Para gustos, los colores. La siguiente pregunta es de Vicente y dice así. Hola Lorenzo, el caso es que tengo un PC en mi sitio donde trasteo electrónica y otras cosas de programación. Y cada vez que abro ciertas aplicaciones, se abren un poco donde les da la gana. Depende de dónde se cerró, de dónde la moví la última vez o ninguna de ambas. Además, si estoy haciendo algo en un monitor y quiero, por ejemplo, pausar el vídeo del otro, tengo que desplazarme hasta allí o cambiar de aplicación, usando el teclado y pausar, adelantar o lo que sea. Lo que me vendría bien sería el asociar una aplicación a una pantalla, que siempre se abra en la misma, que tenga un dispositivo de control como un teclado asociado a ella. De esta manera puedo distinguir fácilmente dónde va a aparecer. Y lo más importante, al no tener que ir cambiando de aplicación ni mareándome con qué está haciendo, que puedo ser más productivo. Ahora tengo Linux, Ubuntu y en casa, en casa y portátil y en el portátil tengo Mint. Vamos, que una distro u otra no sería problema. Muchas gracias por todo el proyecto, el cual sigo y disfruto a menudo. Un saludo. Bueno, a ver, yo lo primero que te recomendaría y a lo mejor es una solución. Espera, voy a ir un poco para atrás porque mientras estaba leyendo la pregunta, acabo de caer en otra cosa. Una de las grandes ventajas, básicamente por lo que comentas al final, ¿no? Por lo que comentas sobre el tema de que tienes Ubuntu o tienes Mint y que te da lo mismo cambiar otra distribución. Bueno, básicamente una de las grandes ventajas de Linux es que da lo mismo que tengas Ubuntu o que tengas Linux Mint. Con cualquiera de estas dos soluciones, con cualquiera de las dos, puedes buscar una solución alternativa. Incluso, quiero decir, si tienes Ubuntu y en un momento determinado quieres tener Cinnamon como entorno de escritorio, no tienes ningún problema. Simplemente tienes que instalar el escritorio de Cinnamon. El escritorio de Cinnamon directamente en Ubuntu, de manera que estarías trabajando con Ubuntu, con tu distribución. Quiero decir, quien dice Ubuntu también puede decir Manjaro o cualquier otra. Quiero decir que puedes tener tu entorno de escritorio Cinnamon en Ubuntu, en Manjaro o donde tú quieras. Y lo puedes adaptar exactamente a tus necesidades. Y esta es una de las grandes ventajas del ecosistema de Linux, que tú puedes montar lo que quieras en la distribución que quieras. Con lo cual, no es necesario que abandones ninguna de tus distribuciones preferidas, ya sea Ubuntu o ya sea Linux Mint. Dicho esto, sobre lo que tú estás comentando, yo, en particular, para el tema de la productividad, pues evidentemente te voy a recomendar un entorno de escritorio del tipo Tiling, del tipo Mosaico. Es decir, no sé si escuchaste el episodio número 245 del podcast, en el que hablé sobre construir tu propio escritorio en Linux, pero esto te vendría perfecto, porque cada aplicación va a su sitio. Tú no te tienes que preocupar. Si tienes varias pantallas, como es mi caso, por ejemplo, puedes definir que el navegador siempre se abra en la segunda pantalla, que Telegram o la aplicación de mensajería que estés utilizando, siempre se abra en la tercera pantalla. O que si abres una terminal o un terminal, siempre se abre en la primera pantalla. Si abres dos, en la primera pantalla. Incluso hablando de escritorios, una de las grandes ventajas, como sabes, de utilizar Linux es que tienes varios escritorios. Así yo, por ejemplo, en mi escritorio, en mi equipo, lo que he organizado es de la siguiente manera. En la pantalla que tengo, normalmente siempre delante mía, ahí tengo el escritorio 1, 2, 3, que esa es la pantalla número 1. La pantalla número 2, que es la que tengo a la derecha, ahí tengo los escritorios 4, 5 y 6. Y en la última pantalla, que es la pantalla del portátil, que es la más pequeña y donde normalmente pongo todas las aplicaciones de mensajería, están las pantallas 7, 8 y 9. De manera que para lo importante siempre trabajo con la primera pantalla y utilizo los escritorios 1, 2 y 3. De manera que me puedo cambiar fácilmente de un escritorio a otro para, pues en fin, pues para ser mucho más fluido. Y esto es realmente productividad, porque aquí no manejas el, no utilizas el ratón para absolutamente nada. Simplemente con simples atajos de teclado te desplazas tanto entre escritorios como entre aplicaciones. Es así, muy rápido. Con lo cual, esta sería una solución bastante interesante para lo que quieres. Problema, pues el principal problema que tienes con esto es la curva de aprendizaje. Sí, evidentemente los escritorios de tipo mosaico, los Tiling Window Manager, la ventaja no, el inconveniente que tienen es precisamente que tienes que aprender a manejarlos. Tienes que primero montártelo, porque como digo en el propio episodio 145, tienes que construir tu propio escritorio. Hay herramientas que te ayudan a ello, pero tienes que ir hasta lo más básico, como por ejemplo la barra superior, por ejemplo los lanzadores de aplicaciones. Todo eso lo tienes que ir construyendo y lo tienes que dejar a tu gusto. La ventaja, que evidentemente al estar a tu gusto, pues vas a ser mucho más productivo. Vas a ir, pues mucho más rápido, mucho más preciso. Desplazarte de una aplicación a otra, pues va a ser muy rápido. Y como te digo, lo inconveniente, pues lo que te acabo de decir, vaya, que tienes que aprender a manejarlo y tienes que construirlo. Otra solución, mucho más sencilla, es utilizar una aplicación que lo que te permite precisamente es eso, decir dónde quieres que cada aplicación aparezca. Esta aplicación que te dejo en las notas del podcast se llama Devil Spy. Es una herramienta que te permite definir que cualquier o sea, cualquier aplicación, la que tú quieras, se inicie en un espacio determinado. Además de esto, existen otras alternativas. Yo básicamente te recomendaría Devil Spy porque es bastante sencilla de utilizar. Bueno, bastante sencilla. Tienes que aprender a utilizarla. Tienes que aclararte un poco cómo termina de funcionar ella. Tienes que saber cómo decir qué aplicación tiene que ir dónde, con qué opciones tienes. Vaya, no es, como te digo yo, no es trivial. Pero bueno, vas a seguir manteniendo el entorno de escritorio. Ahora, vuelvo al principio. Si quieres ser realmente productivo, un Tiling Window Manager es lo tuyo. Salvo que hagas mucha edición gráfica. Entonces, ahí, bueno, en fin. Y la última pregunta, la pregunta de Javier, es sobre las aplicaciones al inicio. Y dice así. Hola, Lorenzo. Soy Javi y soy novato en esto de Linux. Aquí voy a hacer una pausa en el camino para esto de soy novato en esto de Linux. Javi, tú no eres novato en esto de Linux. En esto de Linux somos novatos todos por la simple razón de que siempre estamos aprendiendo. Esto no tiene fin. Aunque creas que en un momento determinado has aprendido algo, tienes, o sea, lo primero que te vas a dar cuenta es que te queda mucho por aprender. Yo cada vez que aprendo algo nuevo siempre digo, madre mía, todo lo que me queda por aprender. Pero no solamente esto, sino que luego están las versiones. Cuando parece que dominas una aplicación en concreto, de repente sacan una nueva versión, con lo cual tienes que volver a aprender. Y vuelves a ser novato. Así que eso de que soy novato o que soy mayor o lo que sea, olvídate de eso y céntrate en Linux, que al final es lo interesante. Bueno, que enseguida me desbarro y me emociono. Sigo con la pregunta. Dice Javi. Bueno, llevo más o menos un año usando Linux, en concreto, Mint Cinnamon y el último mech Subuntu XFCE. Siempre he sido usuario de Windows, pero indagando un poco descubrí tu podcast y aquí estoy. Además, este año he comenzado, rozando ya los 40, un grado superior a distancia de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Bueno, siempre he sido alguien muy ligado a la tecnología, pero ahora quiero dar un cambio de rumbo de mi vida a mi vida laboral. Que me río. Quiero felicitarte y darte la enhorabuena por el blog y el podcast. Muchas gracias Javi por lo que me toca. Esto lo he dicho yo, claro. Creo que lo haces muy bien y a mí me has metido el gusanillo del software libre. Mi pregunta es, actualmente tengo un escritorio XFCE con el lanzador de aplicaciones Ulauncher, con el que estoy muy contento. ¿Cómo puedo hacer que al iniciar mi sesión se inicie solo Ulauncher? Gracias de nuevo y espero que sigas como hasta ahora. Un saludo. Bueno, muchas gracias Javi por lo que me toca. Como te he dicho a mitad de la pregunta, que no he podido resistirme. Sí, no te preocupes, que voy a intentar todo lo que pueda mantener el proyecto, que la verdad es que me resulta verdaderamente apasionante. Hace bastante tiempo que no utilizaba el Subuntu, con lo cual me ha tocado pues instalarlo en una máquina virtual, eso sí, para no liarme con problemas y tal. Lo he instalado en una máquina virtual, lo he configurado y la siguiente cosa que he hecho ha sido instalar Ulauncher para ver lo que había con él. A todas estas te tengo que decir que además del tema de la máquina virtual me he dado cuenta de que no tenía instalado transmisión porque yo todas las instalaciones que hago, bueno, cada vez que me bajo alguna versión de Ubuntu, Subuntu, Lubuntu o cualquier otro, ya sea Raspberry Pi OS, en fin, cualquier distribución, cualquier imagen, lo hago con Torrent. Y lo que me da cuenta es que no tenía instalado transmisión en el equipo. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No sé por qué, no sé en qué momento no la tenía instalada. En fin, de verdad que te recomiendo encarecidamente, bueno, a ti, Javi y a cualquier otro, que en el momento que tengas que instalar o que tengas que descargar cualquier versión de estas, lo hagas utilizando Torrents, porque aunque parezca mentira, es mucho más rápido, pero bastante más rápido que hacer una descarga directa. Pero no sé, yo de verdad que ha alcanzado velocidades de vértigo cuando lo estaba descargando. En fin, que me despisto, me despisto. A lo que iba, lo que te quería contar. Bueno, he instalado Ulauncher y, evidentemente, lo primero que he hecho ha sido irme a la configuración de la aplicación. Y, claro, a mí me extrañaba mucho cuando me lo has comentado que no hubiera una opción para que Ulauncher se iniciara cuando se inicia Subuntu. Me parecía muy raro. Y, efectivamente, tiene que haber sido un despiste porque dentro de la configuración de Ulauncher está la posibilidad de que se inicie solo. Pero, bueno, revísalo. En las notas del podcast te he dejado unas capturas de pantalla donde te indico dónde puedes hacer para que cuando arranque Subuntu también se arranque directamente y aparezca Ulauncher. Pero, además de esto, te voy a decir dos cosas más. También tienes la opción, que viene por defecto, de instalar o de configurar que cualquier aplicación se inicie cuando arranque la aplicación, o cuando arranque Subuntu, perdón. Para esto, simplemente tienes que ir a la configuración de Subuntu. Creo que era startup o inicio o aplicaciones al inicio o una cosa así. De todas maneras, en las notas del podcast también he dejado una captura de pantalla de cómo hacerlo. Y esto lo que hace es ponerte o añadirte la entrada que tú quieras. Pero, además, y esto viene a colación de lo que he comentado en la introducción del podcast, una de las grandes ventajas que tiene la estandarización de los entornos de escritorio, ya sea XFC, ya sea Cinnamon, ya sea KDE Plasma, ya sea Nomesel, es que, pues, básicamente todo está en el mismo sitio. Así, si te vas al directorio que también te he dejado las notas del podcast, encontrarás que allí está un enlace, bueno, un enlace no, realmente allí está puesta, ulancher.desktop. Creo recordar que la dirección es tu directorio de inicio .config barra autostart. Ahí van a parar todas las aplicaciones que se inician con tu equipo, que se inician cuando tú arrancas Subuntu. Con lo cual, cualquier aplicación que quieras tener ahí, simplemente es que el lanzador de esa aplicación lo pongas allí, y con eso ya lo tendrías configurado. Yo lo he hecho desde el terminal, mal, por mi parte, porque lo tenía que haber hecho, o tenía que haber mostrado cómo se pone directamente desde cualquier carpeta de inicio, o carpeta, o desde el explorador de archivos de XFCE, pero bueno, simplemente es para que tengas en cuenta eso. Y ya te digo, esta es una de las grandes ventajas que tiene todo esto de la estandarización de los entornos de escritorio, cosa que en otros entornos de escritorio, pues no se preocupa. No se preocupa Windows de que sea estándar con otros entornos de escritorio. No sé si me he explicado. Bueno, en fin, que me lío. Que más o menos tienes ahí tres opciones perfectamente claras para poder arrancar tu aplicación cuando inicias Ubuntu. Así que, nada, espero que te haya sido de utilidad. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, y si puedes, pues nada, te agradecería una valoración, ya sea en iVoox o en Apple Podcast, para dar a conocer este proyecto, porque esta es la única manera de que este proyecto tire para adelante. Que más gente lo conozca y más gente lo pueda utilizar. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar magníficos y fantásticos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con este nuevo episodio de Preguntas y Respuestas, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.